Mamá, no está bien irse de casa así. ¿Qué dices? Es lo mejor. Mamá, tienes niños pequeños en casa. ¿Está bien que nos hagas eso? Dice mi hermano. No volveré a esa casa. Tu padre encontrará a alguien que cuide de ti. No te preocupes. Malí, no me encuentro bien. ¿Qué ocurre? ¿Servirá de algo? ¡Cállate, Uribe! Mamá, si te quedas aquí, yo también, dice mi hermano. Espera, ¿por qué te quedarías aquí? Soy el más joven. Yo me quedaré. Donde quiera que vaya mamá voy yo. Escucha, basta. Voy a golpear sus cabezas una contra la otra. Mi casa está siendo destrozada. Ustedes están aquí hablando. Vayan a pelear otra parte. Discúlpanos, mamá. Solo somos dos hermanos traumatizados, ¿sabes? Ojalá Ferit estuviera aquí para poder llorar en su hombro. Debe estar de camino, mamá. Iba a hablar con papá. Ya viene. De acuerdo. Cuando venga Ferit, averiguaremos de qué se trata y me libraré de... Quiero decir, su familia se librará de esto, ¿bien? Señora Perian, no estoy aquí para quedarme. Ya me voy. Yo volveré a Ursa. ¡Vaya! Dice mi hermano. Todo esto es culpa tuya. Si no puedes hablar, entonces me toca a mí. Ah, cálmense. Por favor, relájense. Ferit nos explicará todo cuando venga. Señora Xenia, puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera si lo desea. Por favor. Gracias. Por supuesto, señora Xenia. Es lo que yo decía. Prepararemos las habitaciones y las camas, ¿verdad, Uriel? Vamos. Dormiré aquí. No. Eso no va a funcionar, señora querida. De acuerdo, papá. Se lo diré. De acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice tu padre? Un clásico de mi padre. Gritó como un loco. Dice que le engañaste. Le dije. Dice, jamás haría eso. Deberías darle vergüenza, se dijo. No lo haría, ¿verdad? Por supuesto. No, por supuesto que no. Quiero decir, mi padre es un hombre aburrido. Digamos que es de confianza. Podemos llamarlo como quieras mientras no me grites. Entonces, ¿de dónde salió esto del engaño? La hija de un viejo amigo de mi padre se muda a Estambul. Mi padre alquiló un lugar para ayudarla, ya que no conoce nada aquí. Eso es. Es un clásico malentendido, pero dice que no le volverá a dirigir la palabra, mamá. No, por supuesto que no le volverá a dirigir la palabra, mamá. Hermano, está rugiendo. No podemos dormir así. Pínchalo un poco. De ninguna manera. Hazlo tú si puedes. Hermano, puedes hacerlo. Confío en ti. Vamos, hermano. Yo te cubro la espalda. Puedo hacerlo. Tú eres el hombre. Lo toco. Hazlo. Vamos. Despacio. Despacio. Míralo. ¿Qué comió? Esto es una locura. Despacio. Despacio. No se detuvo. Otra vez. De nuevo. Tócalo. En el vientre, sí. No en la axila. Ven, me atrapó. Ayúdame. ¿Estás loco? No lo tocaría jamás. Sácame de aquí. No me importa. Me atrapó bien. Sálvame. Espera, hermano. Espera. ¿Qué se supone que haga? Tira. Vamos, hermano. Tira. Vamos, tira, tira. Ven, hermano. Ven, hermano. Invertaremos a todos. Utiliza la parte inferior de tu cuerpo. Sácame de aquí. No, espera. Por aquí. Ven por aquí, hermano. Aquí. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Tira, hombre, tira. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ay, Dios. ¿Qué demonios haces aquí? Buenas noches. Déjame dormir, por Dios. Voy a ver a Duygo. Ve a dormir allí. ¿Por qué estás a mi lado? Se fue. Va a ser mi fin. Te juro que lo será. Se fue. Shh. Vuelve a dormir. Espera, hermano. No llores. Por el amor de Dios, volverá. Estoy alineado. Estoy. Cállate y duerme. Nunca me había acercado tanto a nadie. Duerme. ¿Te vas? Sí. ¿Te vas? ¿Por qué estás levantada? No podía dormir. Lo mismo digo. La situación de mis padres me tiene mal. Mamá siempre fue impulsiva, pero no sé por qué mamá Perihan la puso tan nerviosa. Yo sé por qué. Es por mi padre. Mi padre lo hizo con mi madre. En fin. ¿Por qué te detuviste? Porque no puedo hablar de mis cicatrices con una persona que se burla de ellas. ¿Qué te hice exactamente, Cera? Dímelo. ¿Qué te hice yo para que me digas esto? Ya basta. Cera. ¿Por qué estás enfadada conmigo? Porque estoy enfadada. Arruinaste la vida de alguien y ahí estás riéndote de ello. ¿Actúas así por una persona que ni siquiera conoces? ¿Por qué te preocupas por ella? ¿La conocías acaso? Tengo que conocer a las personas para sentir lástima por ellas, Ferit. Claro. ¿Cómo podrías entender si no tienes corazón? Sí, tengo. ¿No te importa cómo se siente la gente cuando te conviene? Te equivocas. No me equivoco. Incluso ayudaste a tus amigos para que el negocio de tu padre no fracasara, ¿es cierto? ¿Qué tiene eso que ver con esto? ¿Nunca pensaste en ella? ¿No te importó lo que ella sentía? ¿No se te ocurrió ni una sola vez? De verdad me lo pregunto, Ferit. De verdad. Aunque sea una sola vez, cuando estabas a punto de dormir, ¿pensaste en ella? ¿No te arrepentiste? Te estoy preguntando, Ferit. Di algo. Di que te arrepientes. Di que pensaste en ella. Di que te sientes mal. Por supuesto, no puedes. Es lo que yo pensaba. Lo siento. Seas quien seas. Lamento lo que te hice. Perdóname. ¿De acuerdo? No puedo perdonarte. ¡Sed up! ¡Sed up! ¡Gracias! 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 Hola, quisiera hablar con el señor Shankar. Soy Sheval. ¿Podrías decirle que se trata de la señora Zehra? Bueno, bueno, por favor anota mi número. Gracias. Vamos, papá. Vamos, papá, por favor. No tengo nada que decir. Buen trabajo, señora Senna. Digo así. Volverás a Bursa si es necesario. Yo digo que escuchemos a papá, mamá. Quizá tenga cosas importantes que contar, dice mi hermana. Y creo que es cierto. No tengo nada que decirle a alguien que no escucha. Me voy. Señor, espere. Compórtese como el adulto que es. Lo soy. Sí. Tiene razón. De acuerdo. Tenemos honor, tenemos orgullo, Senna. Mi esposa de 40 años me está calumniando. Somos personas que vivimos por nuestro orgullo y honor. ¡Nadie puede llamarme calumniadora! ¿Qué haces, mamá? ¡Yo también tengo orgullo! ¡Es relajante! ¡Es relajante! ¡Mucho! ¡Rompe, bravo! No tenemos miedo. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¡Cállense! ¡Cállense! De acuerdo, Senna. Alquilé una casa. Pero no para mí. Tampoco para una amante. Un amigo mío de Bursa me lo pidió porque su hija irá a vivir a Estambul. No te lo dije porque quería darle una sorpresa a su hija. ¡Entendido! ¿De quién es hija? Ya sabes, Amet. Su hija vende caramelos de castaña. Verda. ¡Oh! Me alegro mucho. No podría haber mejores noticias. Hermano, ¿quién es Verda? Acuérdate, el primer amor de Ferit. Por culpa de papá, Ferit perdió prestigio ante ella. Ah, sí. Él no podía ni mirarla a los ojos. Es la vergüenza. Sí. Vaya. Por favor, discúlpame, Hakim. Tú sabes. Es que hubo un malentendido entre nosotros. ¿Cómo pudiste pensar eso, señor? Nunca creí que hicieras tal cosa. Pero esta mujer me hizo pensar eso. Pero, ¿no fuiste tú quien acudió a mí? ¿No? Quiero decir... Ya, mamá. Déjalo. Mamá, no lo empeores. Bueno, Zenia. Vámonos. Gracias a ti también. Perdón por los inconvenientes. Ni lo menciones, señor Hakim. Ahora somos una gran familia. Estas cosas pasan. Vamos, niños. Ustedes me llamarán hermano Ali, ¿verdad? Tú eres el mejor hermano. ¿Verdad? Hermano, si me disculpas. De acuerdo, ve. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué nunca hablas? ¿Eh? ¿Por qué es que no hablas? ¿Qué fue eso? Padre Hakim. Sí. ¿Podemos hablar? ¿Qué ocurre? Ya nos vamos, Hakim. De acuerdo. Los alcanzo luego. ¿Qué pasa? Murat, quédate tú también. Ahora... En fin. Solo quería saber si sería tan amable de darme su bendición para que Murat... ...trabaje en mi tienda. Hijo, no es como enviar un cordero al matadero. No me malinterpretes. No eres tú. Es lo que haces. Sí, tienes razón. Pero por favor, confía en mí. Soy completamente profesional. Yo nunca juego. Y tampoco lo harán mis empleados. No lo conoces. Se encontrará la manera de jugar. Piénselo de esta manera. Tiene una panadería. Su pastelero hace 30 pasteles por día. Después de su turno, ¿tendrá antojo de pasteles? Si lo piensas de esa manera, creo que lo lograremos para... Ey, detente. En realidad, no es una mala idea. Podrías bien ser tú quien lo encamine. Tal vez. Voy a pensarlo. Sí, piénselo. Vámonos. Vamos a la empresa. De acuerdo. Piensa en ello. ¡Camina! Yo me encargaré. De acuerdo, nos vemos. Solo despreocúpate. Maldito maníaco. ¡Vamos! ¿Dónde has estado? Llegamos tarde. Lo siento, pero es más importante que vayamos juntos. Es solo que estoy un poco preocupada por mi hermano. No te preocupes por él. Lo dejé en tu casa. ¿De verdad? Cambió su... Tú lo hiciste. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Son mis padres. No quiero que se separen. No lo sé. Volverían a Bursa. Sería bueno para ti. Te relajarías. ¿No es así? ¿Será qué clase de persona crees que soy? Alguien que haría cualquier cosa en beneficio propio. Bien. Puede que tengas razón. Porque puedo convencer a quien quiera cuando quiera. Puedo manipularlo si lo necesito. Pero cuando yo quiera. De hecho, si quisiera podría convencerte a ti de que sí tengo corazón. Pero no quiero. Porque puedes mentir fácilmente delante de mí. No tienes de qué preocuparte. Tú lo has dicho, ¿verdad? Bravo. No lo has olvidado. ¿Cómo podría? No me hagas creer que eres una buena persona, ¿sí? Porque podría creerte. Será mejor que vayamos. Yankee le está esperando. Iré a traer mi bolsa. Vamos. Llegamos tarde. Hola. Digamos que soy amiga de Zera. Lo llamo como alguien que la quiere y la valora. Usted y yo lo sabemos, señor Jancar. Ferit y Zera nunca funcionarán. Zera habla de ti de tal manera que creo que podría ser tuya. Tú quien la salve de Ferit. Puedo ir a visitarte para tomar un café si estás libre. ¿Dónde está el expediente que te entrega ayer? Dije que era importante. ¿Por qué estás callado? Murat, ¿qué pasa, hermano? ¿Pensaste qué pasaría si el señor Hakim se entera de esto? Murat, ¿estás en la empresa? ¿Quién grita? El director. Espera, voy para allá. ¿Dónde está el archivo? ¡Habla! Al menos di que te lo aprobaron. Lo tengo, está aprobado. Murat se desmayará. Por favor, llama a Homer, rápido. Cometiste un error, al menos acéptalo. Necesito que digas algo. Que lo disfrute. Oh, ¿a qué debo el placer? Ser el vendedor de té tiene sus privilegios. Homer, déjate de bromas. Busca a tu hermano de inmediato. Está por desmayarse. ¿Qué director era? De logística. Ve a ver al director de logística y dile que tengo el expediente. Dile que yo lo llevo. De acuerdo, hermano. Me voy. Adiós. Habla, hijo. ¿Por qué no hablas? Solo contesta. ¡Hermano! ¿Qué pasa, hermano? ¿Te encuentras bien? Aquí estoy. Tu hermano está aquí. Homer está aquí. Por favor, déjelo en paz, señor. Hermano, puedes levantarte. Muévete. Dice que ahora no puede hablar. ¿Pueden hacer lugar? ¿Quieres colonia? ¡Traigan colonia! ¿Quieres levantarte? ¡Levántate, hermano! Ah, sí. Vamos. ¡Levántate! ¿Estás bien, hermano? Vamos. Ven aquí. Al menos puede transformarse en un verdadero hermano en caso de emergencia. Siempre lo soy. Bien. Tenemos un problema. No tengo el archivo. ¿Qué quieres decir, Sera? Estaba aquí. Debe estar en mi habitación. ¿Cómo puedes perder un archivo, Sera? No sé. Estaba aquí. ¿Cómo pudo olvidarlo? Muy bien. Iremos a buscarlo. ¿Qué quieres decir, Sera? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me convertí en una rompehogares. Mi casa ya estaba destrozada. ¿Haría yo algo así? No lo entiendo. ¡Que Dios me ayude! Oh, ¿es el gluten de azúcar? ¿Qué ocurre ahí? Oh, ¿sí? Solo hacían casting para espectadores para programas de nuestro barrio. ¡Yo también! ¿Qué es esto, caramba? ¡Sinam! ¡Sinam! ¡No se lo permitiré! ¡No se lo permitiré! ¿Qué mes? ¡Esto es mi barrio! ¡Nunca te lo permitiré, meoches! ¡No dejaré que otros salones se instalen aquí! Perian, ¿qué le hiciste al pelo de Aysu? ¡La has convertido en un arcoiris! ¡Se ve estupendo! El otro día estaba cerrado. ¡Ya no la necesitamos! ¡Díselo a tu sobrina! ¡Mira, está en la fila! ¡Mujer! ¡Uris! ¡¿Qué haces ahí tú también?! ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Oh, las cosas que me pasan! ¡Lo que tengo que soportar! ¡Ningún de ustedes me hablen! ¡Abuela, realmente no lo sabía! ¡No! No, puedes levantar esto, podría estar debajo. ¿La cama? ¡Sí, anda! Acabo de ir a fisioterapia. No, no está. No está. ¡La basura! ¡Tenemos que buscar allí! ¡Vamos! Podría estar aquí. No, no está en la basura. Aquí tampoco. ¿Hay alguna caja fuerte detrás de esto? No seas ridículo, no tenemos caja fuerte. Si te traigo algodón de azúcar, ¿te pondrías feliz? No quiero, pero seré feliz y te abrazo. Mentirosa, te anotaste en la lista. Nosotras también lo oímos. Tu primer secado va por mi cuenta. No pierdas tus cupones. El maquillaje Kardashian ya está aquí. El maquillaje Kardashian ya está aquí. El moño de bailarina ya está aquí. El flequillo vuelve a estar de moda, señora. El flequillo que no pasa de moda ya está aquí. Sanille, ayúdame a bajar. Oh, Sanille, ¿qué pasa con este pelo? Parece una escoba. Escucha, trae a Dursun también. Le cortaré el bigote y te haré un descuento para los dos. No, pero ¿qué tonos de rosa elegiste para acabar así, hermana? ¿Por qué tu cabello está tan sin vida, tan apagado? Abuela, ¿quién es un an? Exacto. Estamos repartiendo algodón de azúcar para los niños. Vengan. Aquí tienen, señoras. No se limiten a mirar. Coman. Son para ustedes. Sí, sácalos. ¿Cómo estás, ma? Qué respetuoso. Niña guapa, ¿quieres algodón de azúcar? Entonces yo me lo comeré. Tengo un par de palabras para ti. Si el aprendiz supera al maestro. Pero un maestro es siempre un maestro. No puede ser como el maestro. Anda con mucho cuidado, aprendiz Sinan. ¡Fuera! ¡Fuera! No se preocupen, señoras. Yo se los arreglaré. No se preocupen. No se preocupen, señoras. 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 esperar. Entiendo que no puedas pensar eso porque es tu vieja amiga, pero esto es hipocresía. Esto no sirve. Abre los ojos. Bájate de ese unicornio sobre el arco iris y vuelve a la tierra porque nos delatará. ¿No quedaremos mirando? Claro que no. Ven conmigo. Espérame. Todas estas emociones son humanas, ¿verdad, Zera? Sí. Creo que estoy un poco celosa. Oh, ven aquí. Ven. ¿Alguna noticia de la señora Cebal? De acuerdo. Debe haber surgido algo. Siga intentando. Muy bien. Estoy lista. ¿Segura que quieres hacer esto, mujer pez? Esta es nuestra última esperanza. Vamos. Espera. Déjame ponerme esto. ¿No es demasiado, Zera? De acuerdo. Ese maldito basurero. Ya puedes quitarte eso, Zera. No digas eso. Solo hacen su trabajo. No tengo nada en contra de ellos. Solo decías, ya sabes, como la canción. No importa. Tu padre no me perdonará. Mi padre nunca perdona a nadie. Ya te acostumbrarás. Puede que tengas una oportunidad si te presentas así, pero... Es decir, algunas cosas son imperdonables, pero tampoco estaría bueno si nunca lo hace. Tranquila. Después de un tiempo, deja de importarte. Bueno, tú eres nueva en esto. Decepcionar a mamá y a mi hermano es mi especialidad, pero... Cuando no tienes un padre... De todos modos, no hay nada que hacer. Vamos y afrontemos esto. Zera. ¿No le hicieron una copia cuando te aprobaron el expediente? Sí, lo hicieron. Entonces, ¿por qué fuimos a ver en la basura? Vamos a buscarlo. Tienes razón. Vamos. ¿Qué hago con el snorkel? Mételo en el coche. Bien. Quizás vayamos a nadar. Aquí está. Señor Feri, no conocía la condición de su hermano. Mi padre no quiere que se sepa. Piensa que desaparecerá si fingimos que no existe. No podías encargarte de un sobre. Ya lo tenemos, señor Hakim. Yo me encargo. ¿Quién es el responsable de esta vergüenza? Yo. ¿Por qué no me sorprende? Te consideraba un hombre. Por hacer algo digno. Por encontrar una esposa honesta, bien educada y hermosa. No es así. Cera, ¿puedes dejarnos solos un rato? ¿De qué se trata? ¿Vamos a hablar de secretos que nadie conoce? No. Mira, ella comprendió todo. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Papá, por favor. No tengamos esta conversación con mi futura esposa aquí. Fuera, Cera. Vamos. Todo estará bien. Es así como te ocupas en la empresa de tus hermanos. El príncipe de su madre. El sultán de mamá. La desgracia del futuro. Al menos no te metas en la vida de esta chica. ¡Ferit! ¡Ferit! ¡Ferit, espera! ¡Ferit! ¡Ferit! ¿Puedes esperar? ¿A quién le estoy hablando? ¡Ferit! ¡Ferit, sé que me oyes! ¡Ferit! Vuelvan, no es nada. Nada que ver aquí. Quiero estar solo. Está bien, lo entiendo. Pero tal vez sería bueno para ti que habláramos. No quiero hablar, solo quiero oírme. Está bien, lo prometo, me callaré. Pero no puedo dejarte solo si estás así. No quiero hablar, solo quiero oírme. No quiero hablar. T ак Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos? ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. Lo siento, no estaba hablando. Vamos. A veces hay demasiada gente en casa, entonces estabo y vengo aquí. ¿Quieres decir que necesitas un lugar para estar a solas con las mujeres porque vives con hermanos? Tú eres la primera mujer que viene aquí. La primera persona. ¿Quieres decir que me trajiste a un lugar que nadie más conoce? Yo no te traje, tú viniste. Menos mal que dormías por el camino, o habría tenido que taparte los ojos. Esta es mi humilde morada. Muy bonita. Realmente tranquila. Siento que lo dejo todo atrás cuando vengo aquí. ¿Puedes relajarte? Iré a cortar la leña afuera. ¿En esta temporada? Sí, este es un lugar tranquilo. Pero tengo que destrozar algunas cosas para alcanzar esa paz. Averigüemos si soy la primera persona a estar aquí, señor Ferry. Y, este es un lugar tranquilo. Yo digo que me pongo tímido Nadie me escucha No todo el mundo es como tú No lo entiendes ¿Nunca pensaste en ella? ¿No te importaba lo que ella sintiera? ¿No se te ocurrió una vez? Quizás tenía el corazón roto ¿No lo habías pensado? Hola, Zera ¿Emergencia están las chicas contigo? No están Hablemos en el grupo Bien, cuelga Aquí estoy ¿Dónde están las demás? ¿Quién es? ¿De qué se trata? ¿Quién eligió ese fondo de pantalla? Yo ¿Qué tiene? No hay tiempo para discutirles Envíe una foto ¿Conocen el lugar? ¿Qué es ese lugar? Sí, es muy bonito ¿Mijal? Estoy estudiando ¿Por qué debería saberlo? Me voy si no hay nada importante ¿Soy realmente la primera persona en venir aquí? ¿Qué pasó, Zera? ¿Por qué lo preguntas? ¿Ferit? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada ¿No hay nada? ¡Gracias! Pensé que esto podría animarte ¿Desde cuándo quieres animarme? Normalmente me odias Tu ausencia es extraña, puede que me haya acostumbrado Se ve muy bien Vamos, sentémonos Mira ¿Dónde lo encontraste? Estaba en el armario Avísame Está bien Brindo Porque soy la primera persona en venir aquí Voy a ser la primera persona en venir aquí Pensé que esto te animaría, pero supongo que no funcionó No Funcionó Ojalá no te hubiera dejado solo hoy Me sentí fatal Te metiste en un lío por culpa de mi error No es culpa tuya Te dije que te fueras Así es Pero no es que haga todo lo que tú dices Me quedé sin palabras Es lo que provoca el señor Joaquín No te burles de mí Lo digo en serio Lo siento No es importante No, es importante Te pido disculpas Ahora mismo Debería ser un chiste, pero Estoy tan cansado que no se me ocurra nada Puedes permanecer en silencio y aceptar mis disculpas Aceptada Mi padre siempre fue así No escucha No comprende Además soy el hermano mayor Siempre tuve que proteger a Omer y Murat Hoy salvaste la situación en el coche Sin dejarte llevar por el pánico Yo no hubiera podido hacer eso No lo sé Supongo que me acostumbré Ya sabes lo que me dijiste No te burles Cállate Aceptame, discúlta No puedo ser el hombre maduro que esperas que seas, Hera Toda mi vida me divertí como quise Entonces me di cuenta de que era bueno en eso Todos perseguimos la diversión, pero No siempre podemos divertirnos Además, ¿cómo que tenías que hacerlo? No tienes por qué hacerlo ¿Te condenaron a la diversión? Cuando éramos pequeños Papá siempre nos regañaba así Lo de hoy no se compara en nada Las eternas sesiones de regaña Así que Hacía caras graciosas y bromas a mis hermanos cada vez que podía entre tanto grito Papá se enfadaba Y yo los hacía leer después Supongo que aquellos tiempos quedaron grabados en mi alma Ya veo No puedo ser el hombre que quieres que sea Puedo dejar de hacer bromas Eso es fácil Lo puedo hacer Pero ser un embaucador Eso está en mi ADN Pero ahora ya no eres un embaucador Es verdad No lo soy Me estoy mareando un poco Estoy borracha ¿Tienes sueño? No Aquí es más cómodo No te vayas Cera Mi padre tiene razón Nunca cambiaré Te engañaré a ti también Ya me engañaste Ya no podrás hacerlo de nuevo Ahora nosotras te engañaremos a ti 因為 no YouTube Yo Bien Chou No Yo Yo